El objetivo general de este nuevo Saints Row es el de crear un imperio del crimen en Santo Ileso, una ciudad inspirada vagamente en Nevada, Texas y Arizona, tanto en sus núcleos urbanos como las zonas más desérticas o rurales, una mezcla entre Las Vegas y Austin. Nuestro protagonista y sus tres compañeros de piso pasan algunos apuros económicos, pero tras un evento clave, el grupo decidirá dedicarse por su cuenta a aquello que mejor se les da, crear una empresa de negocios de dudosa legalidad. Esta startup criminal inevitablemente supondrá enfrentamientos contra otras facciones asentadas en Santo Ileso como la entidad militar privada Marshall, la supuesta secta anarquista Idols o Los Panteros, una banda clásica dedicada al robo de coches, contrabando y tráfico de drogas. Sí, tanto por los diálogos como por algunas situaciones, Saints Row sabe que el jugador no busca aquí un drama lleno de moralina, pero se toma la historia y sus personajes un poco más en serio que los últimos juegos. El grupo principal es pequeño y todos tienen su momento para lucirse, gracias a que cada socio aporta algo diferente al equipo. No en vano, el carisma de los personajes nos ha parecido uno de los puntos fuertes de su historia. Aquí podríamos decir que la propia Santo Ileso es una protagonista más, una amalgama de ambientes modernos, rurales, zonas montañosas, lagos... Es cierto que el mapa no derrocha demasiada vida en su población, pero no es eso lo que busca este juego de acción que, desde muy pronto, nos hará pisar el pedal, apretar el gatillo y preguntar después. Por supuesto, también regresa el editor de personajes para que podamos personalizar el aspecto del jefe de la banda y es tan completo que probablemente podréis hacer aquí cualquier cosa que se os pueda ocurrir, desde parodias a criaturas más inclasificables. Además, con la cámara del juego se pueden fotografiar objetos decorativos para luego colocarlos en la iglesia que hace de base y, en general, se trata de un juego que nos anima constantemente a cambiar el vestuario de nuestro jefe, editar los vehículos y recolocar el cuartel. En otro orden de cosas, cabe destacar que estamos ante un mundo abierto de manual donde las misiones nos llevarán a enfrentarnos con algunas de las bandas que pueblan Santo Ileso. Estas tareas se mueven entre dos aguas, en ocasiones son completamente absurdas, como ir a buscar comida rápida por el juguete de regalo que incluye o participar en una sesión de rol, y otras un poco más serias, como rescatar a un compañero secuestrado o alguien preso en una cárcel. Todas tienen en común que se resuelven apretando el gatillo y o con una persecución en vehículos, pero al menos la historia se las ingenia para que las situaciones den la sensación de ser variadas. Es un diseño muy típico con oleadas de enemigos y algún rival más fuerte de la media para amedrentar, algo que en la mayoría de ocasiones está bien llevado por lo desenfadado de su argumento. El gameplay es simplemente correcto, y aunque no vamos a negar que hemos visto un control mucho más preciso en otros shooters en tercera persona, tampoco lo clasificaríamos de malo. Según avanzamos, aparece en armas un poco fantásticas con comportamientos diferentes al de las pistolas y los rifles estándar, y nuestros enemigos también harán uso de herramientas peculiares a modo de escudo o trampa. De hecho, gracias a que la corporación Marshall goza de tecnología futurista, se permiten usar unidades robóticas y motos aerodeslizadoras que dan un toque más original a los enfrentamientos. Existen varios sistemas para progresar y evolucionar a nuestro personaje, como habilidades activas y pasivas. Según subimos de nivel, aprendemos nuevos talentos para colocar en el atajo rápido, como el lanzamiento de granadas de humos, diferentes explosivos, aumento de salud temporal y demás. Eso sí, las mejores técnicas ofensivas y defensivas consumen más energía cuando se activan, así que conviene utilizar la cabeza en los combates más complicados. Por su parte, las ventajas pasivas se obtienen cumpliendo una serie de desafíos y se personalizan en unas casillas que tendremos que desbloquear con dinero. Evidentemente, controlaremos multitud de vehículos por tierra, mar y aire, aunque lo que más abundan son los distintos tipos de coches. Volition ha buscado cualquier excusa para que cada misión tenga su acción vertiginosa, algo que se comprende porque son fases muy entretenidas. Puedes golpear a los rivales para que salgan de la carretera, arrastrar cargamento con el gancho, existen rampas cuidadosamente colocadas para una mayor espectacularidad y la gran cantidad de decoración que puedes destruir a tu paso es un plus para desatar el caos. De nuevo, puede que este Saints Row no esté reinventando nada en el género, pero las numerosas secciones con vehículos son de lo mejor del juego. Eso sí, no podríamos crear un imperio criminal sin efectivamente establecer nuestros negocios turbios, por lo que dispondremos de una mesa en nuestra base desde la que podremos adquirir terrenos y plantar algunos de los negocios que nos reportarán dinero, los cuales van desde la recogida de residuos peligrosos hasta simular accidentes de tráfico con un peculiar minijuego donde nuestro protagonista es golpeado por el tráfico. Todas estas misiones opcionales se suman a la localización de personajes buscados, toma de fotografías y demás tareas que son las que multiplican la duración de la aventura, sobre todo si queremos controlar todo el mapa después de los títulos de créditos. No es que tengan una gran profundidad narrativa, pero aportan variedad en el gameplay. En líneas generales, Saints Row es un juego entretenido que además puede jugarse en cooperativo para que el desmadre explote todo su potencial, aunque también es cierto que eso lo consigue a costa de arriesgar muy poco. En lo que respecta a su apartado gráfico, decir que ofrece un amplio abanico de opciones en consolas de nueva generación, que pasan por 1080p, 1440p y 4K, lo que se traduce en distintos ajustes en calidad y tasa de imágenes por segundo. Pese a que está lejos de impactar para lo que hemos visto en la actual generación, visualmente tiene algunos rincones bellos, sobre todo cuando se permiten multitud de fuegos artificiales y láseres o ciertos lugares del mapa con la luz adecuada. Lo que resta espectacularidad son algunos fallos gráficos en la generación del escenario, animaciones no siempre muy naturales, algún modelado que desentona o una baja calidad de las sombras. Son defectos que se pueden pasar por alto, a diferencia de aquellos que pueden bloquear una misión, algo que también hemos llegado a sufrir. Nos llega con textos en español y voces en inglés, y las radios cubren casi todos los gustos musicales, ritmos latinos, heavy metal, música clásica... Desde Rosalía a Inflames, por poner un par de ejemplos. Volition ha sido conservadora, quizá demasiado, yendo a lo seguro, evitando cualquier estridencia o innovación que pueda arruinar todo lo demás. El resultado es que Saint Row es un juego conocido desde el primer minuto. Funciona en mecánicas y simpatía de los protagonistas, y tiene misiones variadas, un puñado de objetivos opcionales para fortalecer nuestra posición en el mapa, y un potentísimo editor que hace la aventura más personalizable y única. Si no le pides más a un juego de estas características, cumple de sobra con lo que se propone, y pone los cimientos para el nuevo futuro de la saga. ¡Gracias! ¡Itál es como lo haces! ¡Tú eres un buen hecho!